a tres compañeros, a tres amigos que también le van a entrar a la mesa de diálogo, pero antes, antes déjeme, déjeme proyectarle, es que hay de declaraciones a declaraciones y hay mucho que tenemos aquí en Sin Censura, Lorenzo Córdoba chilla, chilla porque Guadalupe Tadej, la presidenta, consejera presidenta del INE, se va a encargar de llevar las elecciones para elegir a los juzgadores por voto popular, pero no decía este señor que era académico y que él no andaba en la política, vea y escuche. ...mana, pues la mayoría de Morena en el Congreso modificó subrepticiamente la ley electoral, aprovechando la modificación para adecuarla a la reforma judicial que plantea la elección de todos los juzgadores del país, para incluir de último minuto y sin ningún tipo de discusión previa la nueva atribución para que la presidenta del INE pueda nombrar libre y discrecionalmente a las y los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas sin que dichas designaciones tengan que pasar por el Consejo, como ha ocurrido desde hace 28 años. Se trata de un golpe mortal a la colegialidad del INE porque premia la incompetencia e incapacidad de construir consensos en el órgano colegiado en vez de estimular el proceso de construcción de acuerdos. Además, indebidamente, empodera de manera desproporcionada a una presidenta que ha demostrado con creces su parcialidad y cercanía con el gobierno morenista. Amor con amor se paga, reza el mandato oficialista, y por lo visto, aquí aplica con creces. Pero además, se incluyó una nueva atribución para la Junta General Ejecutiva, un órgano presidido por la presidencia del Consejo e integrado por la Secretaría Ejecutiva y, precisamente, por las y los titulares de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas que ahora que ella, la presidenta, podrá nombrar discrecionalmente, que de manera poco clara establece, cito, aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas operativas del Instituto y de coordinación de las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto. La ambigüedad de esta redacción hace su... Ya, 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 ya. Lo que yo sí quiero decirle es que se le ve que a Lorenzo Córdoba le fue muy duro el sexenio pasado y ya no aguanta este sexenio. Ah, no, apenas vamos en un mes, ¿no? Ahí se las dejo.